Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte nuevamente a través de este canal de YouTube. Te quiero comentar que, y seguramente ya lo sabes, bueno, pues la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo reveló apenas ayer el resultado de unas encuestas que tienen que ver con dilucidar, saber, qué piensan los mexicanos de la reforma al Poder Judicial de la Federación. Dijo que fueron dos casas encuestadoras que se contrató por parte de Morena y también por parte de Morena se participó por la comisión de encuestas. Las casas encuestadoras Encol y de las Eras. Bueno, pues los resultados de estas encuestadoras no varían mucho y entre otros se arrojó que entre el 45 y el 51% de los encuestados sí estaban enterados de que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador y ella, Claudia Sheinbaum, estaban proponiendo la reforma al Poder Judicial de la Federación. Pero aquí viene lo bueno. Hubo también una pregunta importante y esta decía así. Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Y esa respuesta nos la da la propia presidenta electa al dar a conocer los números de estas casas encuestadoras. Pero le adelanto, entre el 38 y el 44% de los encuestados señalaron que la mayoría de jueces, ministros y magistrados son corruptos. De ahí evidentemente que la reforma que se busca y que obviamente se logrará en las cámaras llegado el momento sea pues una completa realidad. Vamos a escuchar a la presidenta electa. Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Esa es la segunda pregunta. Se decidió entre las encuestadoras esta… la metodología fue decidida entre ellos. Todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos. En la primera el 20% lo considera así, en la segunda el 17% y en la tercera el 15%. La mayoría, 38%, 44% en la siguiente encuesta, en la de ENCOL y en la comisión de encuestas 40%. Pocos, pocos, 26%, 31% y 34% y ningún ministro magistrado, tan solo 5% en el de las Heras, en ENCOL 4% y en la comisión de encuestas 2% y no sabe, no contestó 11, 4 y 9%. Bueno, pues también se le preguntó a la gente cómo deberían ser elegidos electos los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y adivine qué. Entre el 68% y el 75% contestó que los jueces… que los miembros, perdón, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberían ser elegidos por el pueblo. Otro porcentaje, entre el 18% y el 25% más o menos, contestaron que por la Cámara de Senadores y entre el 4% y el 7% dijeron que pues no sabían o no contestaron. Ahora bien, ¿cómo deberían ser elegidos magistrados del Poder Judicial? Pues aquí le va la respuesta y nos la da la propia presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial por elección del pueblo de México, 68%, 73%, 75%. Por el Poder Judicial de la Federación, 24, 23 y 19. No saben, no contestó, 8, 4 y 6%. Bueno, las encuestadoras hicieron otras preguntas, pero la sustancia de esto es que finalmente la gente, el pueblo de México está de acuerdo con la propuesta del presidente, con la propuesta de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de que en nuestro país debe haber una reforma sustancial al Poder Judicial de la Federación, a la Judicatura Mexicana. Pero, ojo, porque paralelamente a la reforma también se debe crear un órgano independiente que esté al pendiente de lo que hacen los jueces, magistrados, ministros, que no cometan actos de corrupción, un órgano evidentemente que tenga dientes para que sancione todas aquellas cuestiones que no estén bien hechas. Es decir, algo así como el Quijote de la Mancha, que cabalgaba siempre para remediar, pues, los entuertos. Ahí nos vemos. Síganos en este canal.